Buen mediodía amigos, 12 horas 5 minutos, se aclapen en todo el país, compartimos este segundo flash informativo de este viernes 10 de diciembre del año 2021. Les contamos cómo está el tiempo este mediodía en la capital del departamento de San José, tenemos cielo prácticamente cubierto sobre la capital departamental, 24 grados es la temperatura actual, la humedad está en el 62%, los vientos soplan del noreste a 20 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 15 kilómetros 27, la máxima que esperamos para esta tarde. Y hay previsión de precipitaciones para última hora de la tarde y noche de esta jornada. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información, hablando de temas del ámbito policial, hablamos habitualmente del cuento del tío, bueno, hoy hablaremos del cuento del sobrino, vean ustedes, una mujer le entregó una importante suma de dinero a un hombre que no conocía y que se hizo pasar por el sobrino. De acuerdo a lo informado esta mañana por la jefatura de policía, la víctima hizo entrega de una importante suma, como decíamos, de dinero en moneda nacional a un hombre que se hizo pasar por su sobrino manifestando que tenía problemas y que necesitaba efectivo. El caso intervino personal de la unidad de respuesta policial, el caso está en la órbita de la dirección de investigaciones, fue enterada la fiscalía de turno de la ciudad de San José de Mayo, fue aquí en la capital departamental. Bien, vamos a otros temas, en el marco de la inauguración del Centro PYME San José, efectuada ayer, el presidente del Centro Comercial e Industrial de San José, Eduardo Hernández, reclamó al gobierno políticas que propendan al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sostuvo que el país sigue contando con legislación obsoleta, rígida y reglamentarista que, en su opinión, deja de lado los mecanismos de promoción y de apoyo a emprendedores para dar prioridad a aspectos tributarios. Las expresiones del directivo, sin embargo, encontraron eco en la oratoria del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien fue parte del acto. El funcionario recordó que la ley de urgente consideración tiene un capítulo especial dedicado a las pequeñas y medianas empresas y que, en buena medida, atiende estos reclamos. Por primera vez en leyes nacionales, se consolida una mirada, un énfasis hacia este sector, remarcó el funcionario. Y hablando de la ley de urgente consideración, decirles que el diputado Rubén Básica Lupe confirmó que debatirá con el representante del Frente Amplio, Nicolás Mesa, de cara al referéndum del próximo 27 de marzo, ya lo sabré ustedes, sobre los 135 artículos de la LUC. El legislador blanco dijo que la fecha seguramente se fije en el transcurso del mes de enero, pero estimó que ese debate seguramente se efectúe poco antes o enseguida de Carnaval. Esto es en los últimos días de febrero o primeros días de marzo. Con respecto a la campaña por el no a la derogación, Básica Lupe dijo que su sector, la lista 50, realizará dos o tres actividades en lo que resta de diciembre en el interior del departamento y que seguramente en los primeros días de febrero se retomará la campaña ya en el marco del sumate. Les decíamos recién que ayer estuvo en San José el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, quien habló de la situación de los profesores del Liceo Número 1 de nuestra ciudad. Ya lo sabré ustedes, hay 14 sumariados, tres de ellos con sugerencias de destitución por las fotos que se tomaron en el 2019 en el marco de la campaña en contra de la reforma Vivir Sin Miedo. Delgado fue consultado sobre esta situación, dijo que se reservaba la opinión personal, pero manifestó que respalda la decisión del Codicen. El Codicen ha hablado, el ministro de Educación ha hablado, lo hicieron aquí mismo en San José, me reservo la opinión personal, la tengo pero me la reservo y en este sentido estamos respaldando la decisión del Codicen, se limitó a expresar el jerarca. Bien, seguimos con más informaciones, contamos en el ámbito cultural que se realiza este viernes, la 16ª edición de Museos en la Noche. Como es habitual, el Museo de San José se pliega a esta actividad con una programación que se iniciará a la hora 19 y se extenderá hasta la medianoche. Habrá, por ejemplo, un taller de batería a cargo de Santiago Peraza, también se presentarán alumnos del taller de narración oral Casa Cuentos, a las 21 horas se presentará el cantautor Bernardo Goñi y el cierre será a la hora 22.15 con la actuación de la banda El Otro Lado. Cerramos con información del ámbito deportivo, les contamos que este viernes se inicia la disputa de la última fecha del torneo de la Liga Mayor con el partido que jugarán Central Atlanta desde la hora 21.30 en el Parque Camunda Hill. Seguirá mañana en el estadio cuando a la hora 20 se enfrenten Universal y Campana y el domingo habrá tres partidos a la hora 17 y 30. Se enfrentarán 33 San Lorenzo, River Plate, Río Negro y los Cardenales frente a Nacional. Tras esta última fecha quedarán definidos los play-off, en definitiva los cuartos de final del torneo ya de cara a la final del campeonato, seguramente sobre finales de este mes de diciembre. Muy bien, reiteramos los datos del tiempo. Este mediodía en la ciudad de San José de Mayo tenemos 24 grados, la humedad está en el 62%, los vientos soplan del noreste a 20 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 15 kilómetros, 27 la máxima que esperamos para esta tarde. Gracias, como siempre, por la atención, ya lo saben ustedes, toda la información está durante todo el día en www.sanjoseahoramundo.com.uy y naturalmente a través de nuestras redes sociales. Buena jornada para todos. San José Ahora Radio. Vivimos en presente.